¡Canta el día al homenaje de nuestro amor genial! ¡Alejas cantar al santo sin par con notas de alegría! ¡Es el su patrón, escuchas la voz y danos tu bendición! ¡Al glorioso San Fermín! ¡Canta la voz así! ¡Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reta, la que hoy te canta! ¡Es la jota de tu Navarra, Fermín bendito! ¡Es la jota de tu Navarra, la que hoy te reta, la que hoy te canta! ¡Con la jota de tu Navarra, la que hoy te reta, la que hoy te canta! ¡Ay, ay! ¡Ahhh, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Con aires de bota por San Fermín, con trabos de bota por San Fermín, con gaitas, con chistus y tamoril, el pueblo celebra su San Fermín. Con aires de bota por San Fermín, con gaitas, con chistus y tamoril, el pueblo en alegría. ¡Viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Cantamos así! ¡Viva San Fermín! 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 ¡Viva San Fermín!